¡Hola, chicas! ¡Saluda, mami! ¡Saluda! ¡Hola, quítatelo, mami! Ella quería saludar con estos dientes. ¡Quítatelo, mami! ¡Saluda, pues! ¿Cómo vas a saludar? ¡Hola! ¡Sí, coño! ¡Ah, ya me quedé! ¿Pero cómo te iba? Mira, pero saluda. ¿Cómo es que tú haces? ¡Hola, chicas! Hoy voy a estar maquillando a mi mamá. ¿Cómo? Ok. No quieres saludar, vamos a empezar. ¡Mami, ya! ¡Dame! Así no puedes hablar. Cuéntanos. Creo que así, mira. A ver. ¡Hola, chicas! ¡Ah, sí puedes hablar! ¡Hola, chicas! Cuéntanos qué vas a hacer hoy. Mira, ahí están todas las chicas. Te dicen, hola, Ashley. Saludos desde Uruguay. ¿El? ¿Ella? Ella. Ella se llama Ana. ¡Saluda, Ana! Hola, Ana. Y mira, ahora mi ramillete. Vamos a poner otra. ¿Tú te imaginas que vayas a hacer la escuela? Sí. Ok, vamos a comenzar con el tutorial, ¿ok? Ya, vamos a comenzar. ¿Te gusta esa? No. ¿No? Es la otra que acá estamos. ¿Esa? Ajá, ¿cómo es? Ajá, ¿qué más hacemos? Como ven, Ashley es una niña súper risueña. Macarena y... Dale a tu cuerpo a alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo a alegría, Macarena y Macarena. ¡Wah! Es como la mamá. Mami, tú hacerlo con... Ella es activa. ¡Activa! Ok, ya estamos listas. Ashley eligió su paleta favorita. Ok, ahora mi mamá me va a poner eso. Mira, quedamos en alguien que me ibas a maquillar, ok. Mira. Pero déjame limpiar. Ya está súper grande. ¿Cuántos años tienes? Cuéntales cómo te llamas. Yo quiero uno, dos, cinco. Y yo me llamo Ashley Rocibella. ¡Ashley Rocibella! Ella se llama Suki. ¡Ashley Rocibella! ¿Tú también eres Rocibella? No, tú eres. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Pero tú te llamas Suki, ¿verdad? Ajá. ¿Y tú? ¡Ah, Ashley! Ajá, ok. Pero cuando yo te voy a lavar a la varilla al hospital y... ¡Mira, chico! ¡Mira! ¿Verdad hermosa? No. ¡No! ¿Y cómo me veo? Ah. Y es que tú te ves como un moto malo. Pero no, soy buena. Sí, ya sé. Ok. Entonces, Ashley, entre todas las paletas... ¡Chicleta! Entre todas las paletas, Ashley eligió una paleta que te gustó mucho. ¿Por qué te gustó esta paleta? Muéstrasela a las chicas. Porque... Porque ese tiene... Porque ese tiene acuíri. Mira, chicos. Ajá. Muéstralo cuál es tu color favorito de todo esto. ¡Blu! ¿Cuál? ¿Este o este? Blue. A ver. Ese no es blue. Ese, ese. ¿Este es tu color favorito de toda la paleta? Sí, así que yo no quiero coger blue aquí. Solo yo te voy a caer ese a blue. Yo voy a coger... No, a seleccionar. Suena mejor. ¿Ok? Ok. Ok. Vamos a comenzar con una bracha. Ok, ok. Ok. Ella está aquí. Ok. ¿A ti te gusta grabar? ¿Cómo tú grabarías? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué peso? Oh, aquí. Ah, me llené de pintura. ¿A ti te gustaría grabar videos? ¿Ah? No sé. ¿Por qué? ¿Qué quieres tú ser cuando seas grande, grande, grande? Para maquillarme. ¿Quién? ¿Eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí, eso te toma maquillarme a mí. Toma maquillarme. ¿Y cómo quieres que te maquille? Blue, 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 blue. Mami, ya está aquí. Y eso tiene chispa. Está así, no sé qué rollo. Ella te habla, te conversa, te explica todo. Ok. Aquí está Rosy Bella. Ajá. ¿Y quién es Rosy Bella? ¿Y cómo es mi nombre? Rosy Bella. Rosy Bella o Suki, ¿verdad? ¿Cuál brocha te gusta más? Mira. El es blue. ¿Esta? Blue. Todo blue, todo blue. A ver, te voy a maquillar. Ok, mira. Ahora vas a agarrar tu color. Te estoy maquillando, mira. ¿Y dónde van las sombras? A ver, porque eso se maquilla. Solo te voy a buscar. O ese también, mira ese. Ese también, pero ese no. Ok. Yo voy. Mami, ese no va aquí. No. No sé por qué te voy a poner ahí. Ajá. Ese no pasa nada, quiero ese. Ok, con ese no pasa nada. No, 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 no. Más pequeño. Ese mejor. Ok, acá tenemos la paleta de sombra. Esta es tu paleta favorita para maquillar a mamá. Sí. A mí le gusta blue, azote y yo también. Pero tú puedes seleccionar el color que a ti te guste, no solo lo que a otros niños le guste. Sí, que es blue. Ok. Vamos a agarrar el color tuyo favorito y comienza a maquillarme. Blue, pero yo quiero esa. Ok. Cierro los ojos, me quedo tranquila. ¿Qué quieres que haga? No te muevas porque o no te voy a pintar todo lo fea. Ah, no me muevo porque si no me vas a pintar fea. Ok. ¿Y cómo me quedo? ¿Así? No. No. Así es raro. Así. Muéstrale a ellas cómo. Así, mira. Sí. O sea, así. No, así. Tú me estás diciendo que me quedé así. Maquillame, pues. Tú me dijiste que me quedara así. Azote, tú haces así, mira así. Ok, así. Dale pues. Dale pues, maquillame. Ok. No te bebo porque no te va a quedar fea. Ok. ¿Cómo estoy quedando? Muy lindo. ¿Qué color es ese? Amarillo. 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 Tiene mucho glitter. 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 Tiene mucho brillito. Tiene mucho brillito. Ay. Ajá. Ya, yo creo que ya. Mira. Miren, chicas. ¿Ustedes qué dicen? Más. Leer. ¿Tú sabes leer? Leer. No. ¿Y cuándo vas a leer? ¿Cuándo seas más grande? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué dice aquí? Rosy Bella. ¿Aquí dice ahí, mamá? No mames muy bien, dice Roxy Bella. Chócala. ¡Woohoo! Ok, el otro. Ok, idéntica a su padre. Ahora. Mira, aquí ya va. La pregunta del millón, porque esta gente, yo no entiendo. ¿Tú puedes creer que aquí dicen a quién te pareces? Escucha bien la pregunta, ¿ok? ¿A quién te pareces? ¿Te pareces más? ¿A tu papá? Ya va. Escucha bien. ¿Te pareces más a tu papá o te pareces más a tu mamá? ¿A quién te pareces más a tu mamá? ¡Oraná! ¡A los dos! ¡Ofa! ¡A mí me gusta! ¿Tú te quieres parecer a los dos? ¡Sí! ¡Famí me gusta! Ok. Samira, Samira no le gusta, solo le gusta a uno, creo. ¿A quién? Yo creo que a mamá o papá. A papá, yo creo que. Samira, bueno, para los que no conocen, es su prima. Entonces. Azote, Azote, Samira es mi prima. Valera también, Azote. Azote es entonces. Macho me quita el higüete y dice, ¡Mío, mío! ¡Ay, no, mío! ¡Ay, no, Dios mío! Ok, vamos con el siguiente ojo, Azote. Ahora quiero pink, pink. Ok, dale pues. Muéstrales que cuál es el pink que estás agarrando. Ah, mira, yo pink. Todo ya me ganó ese. Mini, Roxy, mira, dicen que te pareces a mamá. No lleno de guero, no pasa nada, no, mira, no lleno. No pasa nada, ok. ¿Cierro o me quedo así? Ah, cierro. Espera. ¡Ay! Aquí, mira. ¡Uy, mira allá! ¿Cómo me veo? Muy bonita, pero se quedó aquí, no pasa nada. ¿No pasa nada? No. Pero así no estoy muy fea. Yo creo que sí. ¿Tú crees que estoy muy fea? Sí, porque aquí hay un poquito. ¿Y ahora qué hacemos? No pasa nada, no pasa nada. Así te ves muy linda, pero como así. Ok, no pasa nada, así me veo hermosa. Sí, no pasa nada. Ok, ¿me vas a pintar más, me vas a poner pink en este ojo o así ya está bien para ti? Así está bien para ti. Ok. Pineda, te voy a echar un poquito porque, a ver, este. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Dios te bendiga, que te dice que te pareces igual a tu papá, pero que hablas como mamá. ¿Tú qué opinas de eso? No, 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 a ver, habla, a ver. Y que habla, a ver si habla igual que yo. Ahorita te enseño algo, espera, espera, mami, toma. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, muchachita? ¿Igualito a su papá? ¿Qué? ¿Qué? Dios, las chicas. Dios, las chicas. Dios, las chicas. Dios, las chicas. Que tú estás viendo en el espejo. Ok, necesitamos continuar con el tutorial porque, mira, estoy como rara. Yo veo que me veo como rara. ¿Tú me ves rara o no? No. Ok, continuemos mejor. ¿Sabes por qué? Porque mañana, ¿qué tienes? ¿Qué le cuelan? Mañana tienes escuela. Y si te acuestas tarde, ¿qué pasa? Dile a las chicas qué pasa. Porque voy a mí y yo quiero a mí. O no voy a mí. Después, si te acuestas tarde, yo quiero dormir. Ay, yo sé que ustedes no conocían a Ashley. Ashley, cuando yo comencé mi canal de YouTube, yo lo comencé estando embarazada y no sabía. Así que prácticamente Ashley creció con mi página, con mi canal. Y creo que hasta ahorita es que la van conociendo, nunca había salido en redes sociales, sino nada más en historias. Pero ella es un personaje. Mami, mami, tú, 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 yo conozco a ellas. ¿Tú las conoces? ¿Te acuerdas cuando a veces vamos al supermercado y me saludan? Que tú me dices, mamá, ¿por qué tú las saludas? ¿Cuál? ¿No te acuerdas que dicen, mamá, por qué te tomas foto con ellas? Mami, pero tú las conoces. Sí, mira, nos están escribiendo. Dice, qué linda tu niña, que eres muy hermosa, que estás preciosa. Ay, yo creo que eres muy inteligente. Mira, dicen que eres muy inteligente. ¿Tú eres muy inteligente? Sí, yo creo que tú misma. Pero mira, no me has terminado. Ok, espera. No has terminado tu trabajo. Ok, espera mi chocleta. Ay, yo sé, me maquillan. Ok. Se parece a los dos, pero tu personalidad. Dicen que tú te pareces a mí. O sea, cómo hablas y cómo eres. Mi pollina tengo un azote, me pega los ojos y me va a guardar. Y no vas a ver, es que hay que cortarte ya la pollina. Yo te dije que te la pusieras de lado, pero tú no quisiste. ¿No te gusta así mejor? Yo creo que... No, yo creo que sí. ¿Así o así te gusta más? ¿Cómo te gusta más? Yo creo que así. Ahorita sí está muy larga. ¿Te fastidia? Sí, me fastidia. Pero ya me lo pongo así, mira. Y ya, no pasa nada. No pasa nada. Ok, continuamos. Espera, voy a hacer algo, voy a hacer algo. Ashley, necesito que me termines de maquillar. Necesito, vamos a hacer las cejas. ¿Te parece? ¿Te gustan esos dientes? Ayer agarró los dientes y los cepilló con su cepillo. Mira. Soy yo, Ashley. Soy yo, Ashley. Ok, toma. Necesito que me maquilles las cejas. Acá. Pero voy a pasar como así. No, tú sabes maquillarme. Tú eres una maquilladora, ¿ok? Sí, y luego tú la maquilladora, ¿ok? Luego yo soy la maquilladora. Perdón, aquí, aquí. Ajá. Ahí. Qué hermosa tu bebé. Me encanta. Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones. Habla hermosa tu niña. Dice que hablas muy lindo. Sí. Tú hablas linda. ¿Estás concentrada? Sí, tú. ¿No puedes hablar? Sí. Hola. Ya mira cómo está. Perfecta. Ahora la otra. Yo te hice eso, Fíctor. Ay, te pinté aquí. ¿Y ahora? No pasa nada. Sí, se me hace cocina. Así me veo muy linda. Sí, no pasa nada. Mira, no dejas ver a las chicas así. Ay, así. Ajá. Véame a mí, ¿ok? Ah, que te vea a ti. Disculpa, ¿así? Ya, mira. ¡Guau! Muy bien. Estoy quedando demasiado hermosa. Yo puedo ir a una fiesta, ¿sí? Yo también. Ok. Está súper concentrada. ¿Qué tienes, mami? Mira, ahora vamos a hacer algo. Ay, es un labio. Un labio. Y no me vas a poner la base en la cara. Ok, sí, sí. Ok. ¿Tú sabes cómo se aplica? Sí, así. Como así, mira, así. Aquí, muéstralo acá. ¿Cómo? Acá. ¿Cómo se pone eso? ¿Así? ¿Cómo? Así. A ver, ¿cómo? Pero ponlo acá, mira. Como lo hace una maquilladora profesional es así. Tú vas a agarrar la base. Vas a poner un poquito en tu mano. Vas a agarrar la esponja. La vas a agarrar así. Y luego vas y me colocas a mí en la cara. ¿Ok? Como toda una profesional. ¿Ok? Ok. Muéstralo a las chicas cómo lo vas a hacer. ¿Me puede ayudar? Pero acá, mira. ¡Ay! ¿Me puede ayudar? Ven. Mira. Explícale tú qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar eso en la cara a mamá y vemos los de pum, pum, pum. Muy bien. Boing, 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 boing. Hacemos boing, boing, boing. Ok. Mira, hace como un círculo. Ah, un círculo. Exacto. Ecolecua. Cuacuá. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ecolecua. Ecolecua. ¿Qué? Por cierto, algo característico de mi hija. Vas a mirar, ¿eh? Uh, mira aquí. Yo mamá orgullosa contando algo tuyo y no me dejas hablar, gorda. No hablo de verdad. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Mami, ya no voy. Mira, tienes que decirle a las chicas cuál es tu peinado favorito. No sé. ¿Cuál es tu peinado favorito? Un poquito mi precio. Esto, o sea, Ashley no puede salir sin estos dos moñitos. Ella va a la escuela todos los días con sus dos moñitos. Ah, pues te gustan mucho esos dos moñitos. Mira, es tuyo, yo y Shima. Mira, no me estás prestando atención. Sí. ¿Por qué te gustan esos dos moñitos? Y también me gustó, es como así. Mucho peine me gusta. ¿Mucho el peine? ¿Te gusta que te peines? Sí. Es verdad. Ella necesita... Dinero, yo te quiero más que ya. Aunque mira. No pasa nada. La palabra de ella no pasa nada. Dicen que eres una princesa. El otro lado. Tú eres una... El otro lado. Tú eres una princesa. Otra cosa característica de Ashley es que ella tiene que llegar de la escuela y se tiene que poner un vestido. Porque el pantalón y camisa, eso no es ropa. La ropa es un vestido. A mí me gusta. ¿Ah? Diles a ella. A mí me gusta mucho porque... ¡Ay! Cuéntale. A mí me gusta porque... Porque ese está muy machado. Mira ese vestido. ¿Y por qué utilizas todos los días vestidos? Porque, amigo. ¿Qué vino? ¿Qué vino? No sé. No vamos a ir allá. No vamos a ir allá. No vamos a ir a ver quién es. Porque ahorita... Ahorita... Porque ahorita me va a maquillar. Lo que pasa es que Camila está ladrando, mi perrita. Cuando Camila ladra es porque alguien llegó a visitarnos. Pero Ashley no quiere bajar porque ella sabe que mamá la va a maquillar. A ver, yo te voy a maquillar a ti. Sí. ¿Por qué? A mí me gusta. Pero si tú no te maquillas. Claro que sí me maquillo. ¿Qué te maquillas tú? A ver. ¿Ah? No sé. ¿Cómo te maquillas tú? Tú deberías hacer un tutorial acá de cómo tú te maquillas. ¿Cómo se maquilla una niña de cinco años? Seis. ¿Tú tienes cuánto? Cinco. Mira, ¿qué pasó con la música? No sé. Yo creo que se pagó o algo. ¿Pas sucedió algo? Sí. ¿Esa es divertida o no? ¿O esta? ¿Cuál te gusta? ¡No! ¡No! Tiene muchísimo estilo. Igualita a su papá. ¡Vestido! Ok. ¿Y es tu vestido favorito? Yo te he hecho un vestido. Un poquito, porque yo eché mucho. Mami, me lo vas a echar todo. ¿No crees que es mucho? No. No, así está bien. No me lo que hacía mucho, porque... ¡Ya, mira! ¿Estoy lista? Sí. Ok. Pero mira. Ahora hay que aplicar el corrector. ¿Tú sabes cómo se utiliza esto? Mira, muestra. ¿Aquí? No. ¿El dónde? Acá abajo, mira. Sí. ¿Cómo? ¿El dónde? Acá, el corrector. A mi hija le... Mira, aquí hay una chica que... Ajá. Sí. Hay una señora que dice que su hija... ¿Así, mami? Ajá. Mami, tú sabes mucho. ¿Ah? Mami, ¿esa música te gusta? No, la otra cuando cantamos. Ok, déjame cambiarlo, por favor. Mira, mami, ya está listo. Mami, mami, no te bebas. Discúlpame. Ok. Mira ya, mira. Y ahora hay que difuminarlo. ¿Qué? Hay que difuminarlo. ¿Cómo? Con la esponja. Ok, sí. Dale pues. Deina. Deina. Pues, amiga, se llama Deina. Ajá. ¿Y cómo tú bailas? Deina. ¡Woo! A ver. A ver. ¡In PACI redenIVAS y ¡ somebody smile! ¡Eh! 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 ¡Taga, da, da, da! ¡Taga, da, 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 da... ¡Taga, da, 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 da! No puedo con ella Ok, vamos a difuminar Ya saben cuando en mi casa hay fiesta Tenemos bailarina principal Y aparte que su papá Le encanta bailar Entonces tú bailas con papá Y conmigo también Es verdad ¿Pero quién baila mejor, papá o mamá? O sea, yo quiero que me digas la verdad Yo creo que uno, dos No, pero ¿quién baila mejor, papá o mamá? Oh, no, no, yo creo que uno, dos Voy a ver Voy a ver si uno o dos ¿Y quién baila mejor, tú o mamá? Yo ¿Y quién baila mejor, papá o tú? Yo, yo Porque yo gané mi pez Ay, yo la lloro Mami, no lo rompas porque se daña Necesito que me difumines esto Y ahora que esto se rompió, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mami, ¿qué es eso aquí? Mami, ¿lo rompiste? Lo rompiste Eso no se rompe, mami Ok, no pasa nada ¿Así? Ajá, difumina Mami, me va a sacar el ojo Ajá, así Con cariño Con amor Viene ya Me veo estupenda ¿Cómo me veo? A ver Del uno al diez Soy 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 niño Ok Vamos Yo soy una niña No niño Una niña Ahora eso ¿Y por qué dijiste eso? ¿Cuántos amigos tú tienes? Pasante cuál labio Acá, mira ¿Cuántos amigos tú tienes? No sé Yo creo que Así No, así Así Tienes mucho ¿Y primos? Primos Dos Tres Cuatro Cuatro ¿Cuál primos? A la niña Moisés Otro primo Cuando nacimos allá en la casa La otra Mira, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Matthew No, la otra ¿Cuál? Conocimos No me acuerdo Conocimos el tío El tío El otro tío Tío Luis Sí Conocimos ¿Cómo se llama? El niño El mi primo Santiago Sí Así se llama ¿Y la otra? César ¿Y la otra? Una niña Vicky ¿Y la otra? Samantha Ok, mira Guau, maquillas muy bien No me voy a mover, ok Para que me maquilles bien Yeah Mirai mic ¿Qué va a hacer? No, 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 no Me pregunto un poquito de mitad Ok Ashley cumplió año en junio Junio, martes Tú cumpliste, ¿cuántos años cumpliste? Cinco Tenía cuatro y ahora cumpliste cinco Ay, disculpa Mira Guau, ya quedé hermosa Y veo la otra Así ya Pero mami, aquí, mira Te pasaste Ok, no pases Vamos No te veo ¿Qué pasó? Quedé linda Dile a las chicas cómo me veo Bonina o fea Diga, escriban aquí, chicas, cómo se ve Y va ahí, chicas, cómo se ve ¿Tú cómo dices? Muy bien ¿Tú crees que es muy bien? Ya Ya, mami Ok, ¿y qué más crees que me falta? ¿Ya aquí me pusiste o me hace falta más? Ahora ya, ahora me va a meter pelé Ah, ya va y falta el rubor ¿Cuál rubor? Lo que va acá en los cacheticos Oh, sí Vamos a utilizar esto Cuando termines me voy a maquillar Dile a las chicas Cuando termines me voy a maquillar ¿Quién te dijo que yo te iba a maquillar? No, yo me tengo maquillado Bufa, maquillame No lo sé Toma Yo quiero lir Hay que ver qué dicen las chicas Si te maquillamos o no Porque yo a ti no te he maquillado Yo quiero Dile a las chicas qué color vas a elegir Muéstraselo ¿Me río o no? No A la otra Ok Ya ¿Lista? Sí Ok, ¿ahora qué hago? Ahora tú me maquillas No, tú dijiste que me ibas a mostrar un espejo Ok, ok Pues era eso Ajá, cierro los ojos ¿Qué es eso? ¿Dónde va una peluca? Cierro los ojos Lo abro Uno Dos Tres ¡Wow! Muy bien Me gustó mucho Ahora tú me maquillas No sé si te voy a maquillar Poco ¿Por qué quieres que te maquilla? Blue Blue, blue, blue Todo blue Todo blue ¡Wow! Tu faro como Tu faro colorito ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Faro? ¡Ah! ¿Faro? No Tu color favorito ¿Cuál es? Tu color favorito ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Tú sabes? ¿Cuál es? ¿Tú sabes? Agarrillo No Ya sé ¡Los faro! No El naranja ¿Por qué naranja? ¿A ti no te gusta ese color? ¿Y cuál te gusta a ti? Blue ¿O el purple? Blue Y rosado Y rosado ¿No? ¿Por qué? Ok Mira, mira Sofía Sofía No se maquilla Ayer la maquillaste ¿Sí? ¿Quién? Sofía ¿Quién es Sofía? ¿Cuándo está allá? ¿Dónde? ¿Cuándo está allá? ¿Dónde? No me acuerdo No te de la escuela Es la otra Sofía No me acuerdo, mami No te acuerdo Cuando la maquillaste Oh, Sofía Ok Sofía Cuando es Es un mamá Ah Ya me acordé Pero Sofía Era Iba a un evento De baile Sí Te maquillé Tú la maquillaste Ok, siéntate pues Está bien Pero ¿Te vas a portar bien? Sí Sofía Que no me vas a regalar Porque es mi voy a quitarme ¿Cómo? Dile aquí a la chica ¿Cómo? ¿Qué le...? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, tú metiste eso en la boca Viste, no, lo limpiaste Uuuh, cute Y un huevo estado Ok Ahora Tú, tú, tú Elige Vaya Ahora Tú vayas Ajá Habla con las chicas entonces Chicas Saca que lo voy a dar El regalo Porque yo me posteo Muy 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 Bien Azote Mira esa Barbie Mira ese Barbie Yo no me voy a maquillar Porque Mira Ese tiene números No quiero No quiero Azote Yo estoy todo viendo ahí mamá 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 ¿Por qué? Habla con las chicas Azote Mira ese pejito Tiene un cachito Para ver Un espejito ¿Una calabaza? No sé Ese ¿Cómo se llama eso? Una Sí Una calavera ¿Una calavera? ¿Una calavera? Mira No me gusta Pero ¿Me gusta Halloween? ¿Te gustan las calaveras O no te gustan? No sé Yo creo que no sé Blum Oh Esa Dejo Esa Blum ¿Estás contenta? Sí Ok Necesito que Vamos a ponerte esto Para que la ampollina No me moleste ¿Ok? La ampollina Te voy a poner Esta sombrita Tu pollita Tu pollita No Tu pollita No te amuname Sí Ok Ok Ahora necesito ¿Verdad? Necesito que cierres Los ojos Ok Ashley lo que tiene Son cinco años Y lo cumplió Ahorita en junio Sí Acaba de cumplir Cinco años Junio 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 Cierra los ojitos Ya va Vamos a ver No me voy a ver Mami Todo está lleno Estoy buscando un blue Mami ¿Cuál es blue? ¿Cuál te gusta más? ¿Ese blue? ¿Ese no es blue? Sí Mira A ver A ver A ver A ver Ok ¿Por qué no pasan? Me voy a poner Este que son Brillitos Y me voy a quedar Muy nina ¿Verdad? Ajá Ok Cierra los ojitos Yo nunca Te he maquillado A ti ¿Te gusta que te maquillen? Sí ¿Tú te maquillas con tu hermana? No Sí Mira A ver Mira como un gato A ver 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 Ahora te vamos a poner Un brillito Este brillito Pero ese no es blue ¿Tú quieres todo blue? Sí Sí Quiero todo blue Yo quiero todo blue Chicos Sí Está bonito ¿Por qué te gusta todo blue? Ok Tú vas a decir Mami ¿Por qué te gusta todo blue? ¿Por qué? Porque me encanta Está muuuchichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich y esto yo no tengo labial blue pero vamos a hacer lo que se pueda ok no tengo labial blue pero voy a tratar lo voy a intentar ok te parece bien yo creo que podemos utilizar uno de estos que están acá te parece bien no yo creo que este mira blue dime o así necesito que estés así mira ya viene halloween qué disfraz te vas a poner en mi coño te va a disfrutar de unicornio porque ashley es súper colorida ella no le gusta nada de brujas ni nada de eso verdad pero te encantan los unicornios que tú te viste este bruja ayer yo me dice mira con los dientes con eso y no te gusta no ahora no me gusta voy a buscar a te parece bien este labial mira un labio blue a ver voy a ver y ahora vamos a hacer un gatito que me pase ya necesita que yo se lo arregle porque es algo súper importante y yo si quede feo que de linda y ahora vamos a hacerte un gatito ven no te muevas que eres igualita a tu papá que te pareces a papá me pareces a mamá o a papá o a papá dile escriban acá chicas escriban acá chicas el vídeo el vídeo del canal chao ya terminó ella le pidió el en vivo mira tú quieres grabar en vivo sí y cómo vas a saludar cómo vas a hacer el envío hola chico ya me voy chao y cómo vas a comenzar el en vivo cómo vas a saludarlos no pero cómo le vas a decir hola chicas cómo están bienvenidas a mi canal pero me voy a poner mi guete cuando yo me cuando yo voy ok saluda pues hola chicos buen día el vídeo ya solté ya me voy chao porque ya terminó chao jajaja 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 cierra los ojos no los puedes abrir ok jajaja 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 no lo puedes abrir No me apriete Ya va, no puedes abrir, no puedes hacer trampa Ok, puedes abrir a la cuenta de tres te vas a ver, ok, no te puedes ver, uno, dos, tres ¿Qué tal te parece tu maquillaje? A mí me gusta el perito porque a mí me gusta el perito más ¿Para ti te gusta el gato? Mira, qué lindo gatito, ¿cómo hacen los gatos? Miau, miau, así hace, ¿verdad? Ahora tú hazme las líneas a mí, yo también quiero ser un gato Pero yo no sabe Pero inténtalo ¿Cómo se hace? Dale, inténtalo, mírate en el espejo y le haces lo mismo a mamá, ¿ok? No, pero Yo te lo abro, dame un permiso Permiso, señora ¿Tú eres señora? Ok No Ashley, princesa Ashley, princesa ¿Cómo se hace? Ok, mírate en el espejo y me lo vas a hacer a mí No sé Porque la tura queda muy fea No puedo hacer un círculo Así Pero ya deja que las chicas vean Ok Y ahora las líneas Ok Toma los y te botes Ok No te bebas ¿Cómo quieres mirar de esa chica? No, mami, no te vea Ah, disculpame Hazme aquí las líneas, mira, acá ¿Cómo? Mírate tú en el espejo Así En el otro Ok Mira, mira Uno Dos Espera Uno Dos Y tres Guau Te quedaron súper bien las líneas Mami, me voy a ayudar Yo soy un gato como Como de la calle Y tú eres una gatita de, no sé De la realeza No, de la fiesta Ah, ok ¿Y yo de qué gato? ¿De dónde? ¿Este gato dónde vive? Tú, tú la mamá Yo, yo soy la hija Azote Azote Tú vives conmigo A La fiesta Conmigo ¿Me puede hacer eso, por favor? Sí, mami, así 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 Listo, terminamos Ok, pero despide a la chica ¡Chica, chica! Y le nos vemos en el próximo video Gracias por estar acá Nos vemos mañana en otro video Salúdala Chau Mami ¿Tú me amas? Sí, te amo Mucho Dame un besito Un besito a la chica Chau, chicas Las queremos mucho Gracias por ver Este en vivo Chácala, muy bien Muy buen trabajo Aquí tenemos a la siguiente Facebookera Creadora de contenido Y maquilladora Sí Mami, Mami Apúrate Apúrate Que ya se hace tarde Chau, chicas